¿Qué tal? Buenas, este es un video sobre cómo voy a regular, disculpen, ahora estoy con los traumas de lo que pasó en cierto evento de K.E.D. donde me gasté, ay, yo sé de cuánta plata, a ver, tengo seis mil gemas, me metí a sacar todas las cerdas posibles en este evento, vale uno de 10, y lo que queden de varios, de unidad, estoy bastante nervioso, jajaja, porque no tengo miedo, a ver, ¿qué les parece si empiezo con los de uno? Oh, lo hacemos al revés, de dos, ah, si ven que no he cargado nada de dinero, es porque ahorita estoy bastante pobre, jajaja, bueno, aquí vamos, No, mejor me pido de esto, jajaja. No. Ya, vamos, ya, si me sale alguna, ay, no ... ¡Vamos! 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 ¡No voy a hablar! ¿Podrá ser? Porque está lento la internet ¡Please! 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 ¡No voy a entrar! ¡No voy a entrar! ¡Vamos! ¡No voy a entrar! No voy a entrar! ¡No voy a entrar! ¡Tenemos la internet pues! ¡No voy a entrar! Vale, vamos... Esto está listo. ¡Suscríbete al canal! Aquí se me quedó aquí... Haah... Un... Ahora vamos de 1 en 1, que pueda tener más suertes Acá nace... Pero no, es en realidad que muchas de esas herras que tenemos se sacan de 1 en 1 Otra cara Espira Ya No se ve bien No se ve bien No se ve bien Ahora me preguntes, una de 10 o varias de 1 No se ve bien Carselle No se ve bien Pero vamos con de 1 Vamos 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 a dar 10 segundos De que saliera No, no Puede ser Puede ser Dime que sí Dime que sí Dime que no No Bueno, si no me renuevo por lo menos Pero no Yo quiero necesitarlo ¿Por qué? Bueno Tengo que pararme un poco a respirar Tengo que pararme un poco a respirar No Por qué hehehe 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 a la sugerencia lo que nascendol ah el pelo ah ah el dinero Trescientos más Quiero una SF Punching que quiero Una Tomoka, una Funika, una Choco Pero no me salen puras de riesgo ¿Por qué? No puede ser No puede ser No puede ser Todo me da Bueno No puede ser Bueno, ahí fuera ¿Qué más? No salió nada Sí, claro No sé para gastar plata ahora Bueno, esto fue todo Bueno chicos, no me cayó nada No hay nada que hacer No me cayó ninguna de las R Tengo más R pero Tengo más... Bueno, por lo menos puedo subir a la R algunas Gracias por ver Gracias por ver Y ya, gracias por... Si me ganan los ánimos para traducir algo no Bye